está en vídeo aquí estamos así somos y así seguimos estamos con las oropéndolas de Baltimore aquí está el caballote Jorge Mateo, manos prodigiosas y el bate está encendido bienvenido hermano gracias mi hermano, gracias un orgullo para mí de verdad está como tú estás verdad? si, si un orgullo estar como tú estás claro no y estamos vivos, estamos saludables que es lo importante y si uno tiene la oportunidad vamos a seguir adelante oye pero este año ha sido un comienzo distinto al año pasado o sea el año pasado yo recuerdo prácticamente entrando en la segunda mitad que hizo así el caballote de Jorge Mateo pero este año ha sido desde el principio, ¿qué ha hecho? si, si, no, no, trabaja mucho, trabaja mucho tú sabes que ya gracias a Dios en el nivel que estamos es más, tú sabes, la experiencia y más estudiar los pitch y esas cosas que los mismos físicos cuando estábamos ahorita afuera antes de venir aquí al estadio estábamos acá en un restaurante cerca y nos ven que andábamos con los distintivos de la grande liga y me dice una persona llegue y me dice ustedes son de la pelota, ¿verdad? pero si, ¿van a entrevistar a alguien ahí? digo si, vamos a entrevistar a los latinos hay dos que son líderes ¿quiénes son? oh, Santander y Mateo digo, ¿se venió? es un restaurante de cangrejo y cosas así sí, 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 no, no la gente de aquí tú sabes que los fanáticos nos apoyan mucho y eso es algo importante, algo que estoy agradecido también sí, porque tú que antes de llegar aquí había pasado por dos franquicias más incluso se pensaba que te iba a quedar por allá abajo y sin embargo aquí es donde realmente ha tenido la oportunidad y ha demostrado que sí puedes así mismo, así mismo por eso le digo a todos los jóvenes que nunca se rindan que siempre dan lo mejor de ellos que uno nunca sabe dónde está el éxito en realidad sí, y el equipo, ¿cómo tú lo ves? porque veo este entusiasmo grande que hay no hay ego, todo el mundo con el mismo nivel claro, no, claro que sí nosotros somos un equipo como familia tú sabes que nos tratamos bien y siempre damos lo mejor y eso es lo que se quiere en el equipo eso es lo importante también fíjate, algo que he estado notando y es que el equipo no se rinde hasta el último momento así es, así es hasta que no hagan el A27 nosotros estamos batallando y dando lo mejor tú tienes más experiencia por supuesto que algunos que están acá a mí me parece que esta mezcla también es importante, veteranos con jóvenes claro, claro, no y esto es un equipo joven en realidad tú sabes, tenemos varios veteranos que es importante porque le dan ánimo al equipo y es una química buena tú sabes, no son todos veteranos no son todos rookies sino que hay una química que es buena o sea, el otro día comentábamos allá nosotros en Nueva York acerca de cómo esta combinación que ustedes tienen y cómo se ha conformado precisamente como tú dices este equipo que viene ya trabajando desde ligas menores con esos jóvenes y que este año pues dentro del 1-2 en el este así mismo, así es, no imagínate, esto es una división terrible, brother es una división que eso es tú subes, yo bajo pero gracias a Dios no hemos mantenido ahí y eso es lo importante que vamos a seguir para arriba Jorge, va a ir por encima de los mulos de los yenkes por encima de Boston y en el 1-2 ahí metido sí, 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 no tú sabes cómo es hay que pelear, hay que pelear oye, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? no, de aquí en adelante lo que viene es muchas cosas buenas el equipo va a seguir ganando vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y nada, tratar de meternos en el playoff y ganar ese anillito en el nombre de Jesús amén, amén eso es lo que queremos me dijiste que no pero para mí que tú has hecho algo algo más porque su físico se ve distinto no, trabajo, trabajo, trabajo mucho tú sabes que esto exige mucho el béisbol exige mucho y uno tiene que mantenerse tú sabes la línea exactamente para mantenerse aquí ¿habrá posibilidades de que los toros y la fanaticada dominicana te puedan ver este año? posiblemente sí tenemos ya un 80% asegurado que eso es bueno y posiblemente sí en el nombre de Jesús me van a ver por allá con los toros del este ahora que dijiste de Jesús ¿sabes que el nuevo gerente de Jesús allá? claro, claro mi hermano me llamó inmediatamente le dieron el contrato me llamó mi hijo Mateo estamos aquí ya tú sabes y de lo bueno de lo bueno lo quiero mucho claro que sí entonces podemos esperar por allá bueno dime de tu hermano oh no, está bien está jugando ahora mismo tú sabes unos jueguitos de exhibición allá en dominicana esperemos que le siga yendo bien si Dios quiere a ver si lo promueven hasta las otras en nombre de Jesús a Raúl Ramos que es nuestro compañero acá también con la base llena y mejor de ahora y Moisés Fabián decirle que el hermano de Jorge fue firmado el 15 de enero de este año por los bueno, último para los oropéndolas es cacho, ¿verdad? sí, cacho y buenas manos y buen cabón buen pateo así que le decíamos lo mejor lo están usando en todas las posiciones ahora mismo tú sabes para ver la oportunidad eso es bueno oye, aquí estamos podemos decirlo aquí todos somos toros y el que no que se muden, mi hermano no sabes cómo es vámonos seguimos